Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara Como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo, salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando Las previsoras les contestaron No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo y las que estaban listas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él le respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparados Porque no saben ni el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La invitación que nos hace Jesús en este domingo Es muy clara Estén pues preparados Porque no saben ni el día ni la hora En esta parábola en particular Cristo admite que hay una especie de sueño Que nos envuelve a todos Porque la diferencia entre unas y otras doncellas No está en que unas durmieron y otras no Lo que la diferencia no es, en este caso El sueño Si no, cómo se dispusieron para la hora del banquete Es decir Cómo prepararon su despertar Algunas simplemente no prepararon su despertar El cansancio, el hastío o la oscuridad de la noche Les ganaron Y ellas pasivamente entregaron el sueño Sin pensar que podría suceder después Otras en cambio Aunque sintieran que la noche les podía vencer Hicieron acopio de aceite De modo que al despertar Pudieran contar con algo para vencer a la noche Es un asunto de conciencia Unas fueron conscientes de que podían dormirse Y tomaron medidas al respeto Otras sencillamente se dejaron engañar Y ganar del sueño Para nosotros ¿Qué es preparar el despertar? Depende de qué sueño estemos hablando Uno puede pensar en el sueño de la muerte Cosa que suena muy concorde Con el tono escatológico De estos capítulos finales del Evangelio de Mateo Quienes se dejan llevar por este sueño Son quienes extinguen su mirada Sobre este mundo Como si nada realmente fuera a suceder después Quienes por el contrario son previsivos Guardan aceite Que es una manera de guardar luz Aunque su cuerpo sea vencido por el sueño Hay un poco de luz que no duerme con ellos ¿Qué luz estamos guardando? ¿Qué puede alumbrar en nosotros cuando ya no hayamos dormido? Eso es, cuando ya la muerte nos haya sometido a su poder Esa primera lectura de hoy Nos habla también de la luz Radiante, incorruptible Que es la sabiduría La sabiduría es incorruptible Es un género de luz Que corresponde bien al aceite De que nos habló el Evangelio Porque aunque el sueño de la muerte nos atrape La sabiduría no está sujeta al imperio de la muerte Y puede estar con nosotros cuando se escuche la voz Llega el Esposo Vale la pena recordar Que esta sabiduría es mucho más que conocimiento No se trata de erudición O de capacidad intelectual Aunque tampoco riñe con ellas Esta sabiduría sale al encuentro de quienes la buscan Y colabora con ellos en todos sus proyectos Consiste más, entonces En una ciencia para la vida Un saber vivir Por consiguiente El mensaje sería Saber vivir El camino de esa vida Prepara la vida Que vendrá después de este camino Por el otro lado No podemos perder de vista Qué rostro tiene la hora Y el encuentro final En esta parábola del Señor Todas aquellas doncellas Estaban invitadas a un banquete de bodas Todas estaban aguardando al Esposo Este cuadro proviene de las costumbres judías De aquella época Pero conserva su validez Y una fuerza alegórica inmensa en todos los tiempos Esperar al Esposo Es esperar un gozo que no tiene semejante en esta tierra Las bodas son el día de la alegría Según la expresión del cantar de los cantares Nosotros pues No esperemos en el vacío O en la incertidumbre Somos llamados a compartir el día del gozo del Esposo El día de la alegría de Cristo En la intimidad de un banquete Que se anticipa en esta cena eucarística Cristo nos dará a saborear el gozo de su corazón Ante la belleza de su esposa Que es la Iglesia Que tengas un bendecido domingo